Desde el Partido Popular hemos pedido en reiteradas ocasiones que se creara en Aragón un fondo COVID destinado a los ayuntamientos y a las entidades locales. Esto no ha tenido a bien el Gobierno de Aragón, a pesar de que tenía 833 millones que le han llegado de España para políticas de lucha contra la COVID, pues no han tenido a bien compartirlos con esas entidades locales como hubiera sido lo más razonable. Al final ustedes han convertido las comarcas y las diputaciones, en lugar de entidades de asistencia a los municipios, en entidades financiadoras de sus políticas y de sus déficits en el Gobierno de Aragón. Han aprovechado su poder político en las tres diputaciones provinciales y en 31 de las 33 comarcas para poner a disposición de sus políticas desde el Gobierno de Aragón los presupuestos que disponen en esas entidades locales. ¿Cómo es posible que la política de financiación de las entidades locales del Gobierno de Aragón, ustedes han invertido la tendencia, en vez de ir del Gobierno de Aragón a las entidades locales, han hecho que vayan de las entidades locales hacia el Gobierno de Aragón para financiar competencias del Gobierno de Aragón y tapar de este modo incompetencias de su gestión?